Creeper Los Creeper son mods hostiles de Minecraft. Estos enemigos son uno de los más peligrosos en el juego, son muy silenciosos y atacan al jugador apenas lo vean, fue añadido en la prueba de supervivencia y en la versión Alpa 0, 4, 0. Ataque Su ataque es diferente al de otros mods hostiles, ya que cuando un Creeper va a atacar, este se dirige silenciosamente al jugador y cuando está lo suficientemente cerca comenzará a activarse por un apaso de 1, 5 segundos, provocando grandes daños y un gran hoyo. Cuando se mata a un Creeper, este deja caer de 0, 2 unidades de pólvora, esto servirá posteriormente para fabricar TNT que equivale a una explosión mayor a la del Creeper. La explosión provocada por un Creeper puede destruir muchos bloques, además de matar al jugador si está muy cerca. Este mod aparece comúnmente en la noche, aunque durante el día también hay debido a que no les afecta el sol. Curiosidades El radio de explosión de un Creeper es el un poco menor de lo que hace la TNT. Se puede encender a un Creeper con el mechero. Es el mod que al ver al jugador sus pasos no se escuchan. Huyen de los ucelote y gatos. El Creeper comenzará su cuenta regresiva, 1, 5 segundos, para explotar si el jugador está directamente frente a la valla, que técnicamente están en la misma cuadra. La explosión de un Creeper en un bloque de ladrillo de piedra solo lo desgastará y se convertirá en ladrillo de piedra agrietado. Cuando un Creeper es impactado por un rayo, se convertirá en un Creeper cargado. Al ser derrotado por un esqueleto, éste dejará caer un disco de música. Sus explosiones no destruyen nada cuando él está en el agua pero sí a las entidades cercanas. El Creeper es capaz de subir las escaleras de mano a pesar de no tener manos. Su creación fue un error de código. A partir de la versión 1, 8, cuando un Creeper estaba cerca de la explosión de otro Creeper, éste saldrá corriendo para evitar el daño. En versiones anteriores, los Creepers explotaban aunque estabas en creativo. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción. Bueno hasta la próxima cuídense. ¡Suscríbete al canal!